Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eko Caldas Tenizaki y yo el día de hoy voy a hablarles acerca de la incertidumbre, cómo manejar la incertidumbre, ¿sí? Ok, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí conectándome, me dan un minuto para conectarme a Instagram. Parece que hay un problema con Facebook. Me dicen si me escuchan bien. A ver, voy a ponerles hola y voy a transmitir también por Instagram. Me da un minuto. A ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí. Vamos a probar. Creo que hasta ahora muchas personas están conectadas. Entonces, sí, es un tema. Yo creo que voy a cambiar el horario para que no se sature la línea, la red. Mientras se van conectando y mientras este Instagram también conecta. Sí, acá se ve mi collar. Muy bien. Entonces, a ver, chicos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy sobre la incertidumbre. Y bueno, nada, estoy esperando que más personas se conecten. Hola, Judith, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, nada, les comento. Voy a presentarme. Mi nombre es Eko Caldas Tenizaki. Yo soy coach contológico y terapeuta en análisis transaccional. Me estoy preparando como facilitadora gestal. Y también tengo otras formaciones. Me especializo en lo que son habilidades blandas, sanación del niño interior, talleres corporativos, dinámicas participativas, talleres vivenciales. Digamos que es mi fuerte, ¿no? Lo que me gusta hacer, lo que disfruto hacer, lo que me apasiona hacer. Y ahora, pues, en la era de la tecnología digital y todo esto, ahora estoy más en el tema de talleres online que también me parecen muy interesantes. Y me encanta compartir las cosas que voy aprendiendo, que me sirven a mí en mi vida diaria. Y también que me ayudan a ser una mejor versión de mí en cada momento, ¿sí? Entonces, hoy les voy a hablar sobre la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre, sí? Y nosotros pensamos, digamos, en nuestra mente, nuestra mente nos engaña y nos dice que nosotros tenemos control de muchas cosas, de muchas situaciones, de, en general, de muchas cosas. Digamos que la preocupación es un mecanismo de defensa que tenemos para intentar controlar situaciones incómodas o situaciones que nos generen, este, miedos. Entonces, la incertidumbre es el no saber qué va a ocurrir, el no tener información verídica de las cosas que van a ocurrir, es no tener certeza de algo, el no saber. Entonces, en este momento en nuestras vidas, nos está ocurriendo esto, ¿no? Digamos que no tenemos certeza de qué va a ocurrir en la coyuntura actual, qué va a ocurrir con el virus, va a haber vacuna, no va a haber vacuna, cuándo vamos a volver a nuestra vida, digamos, a nuestra vida como la conocíamos antes, si es que vamos a volver también a esta vida que conocíamos antes. Entonces, el no saber qué va a ocurrir, el no saber qué va a pasar, el que nadie nos pueda decir qué cosa, eso nos genera muchos temores, muchos miedos. Entonces, la incertidumbre, el no saber, nos lleva a pensamientos, a emociones, a sensaciones en el cuerpo. Ya en los dos últimos Facebook Live, o los dos Live que hemos tenido hace poco, hemos observado el tema del estrés y el tema de la ansiedad, cómo manejarlo. Pero justamente estas dos, digamos, consecuencias de la incertidumbre vienen de esto, ¿no? Vienen de qué me ocurre a mí con el no saber. Y aquí vamos a hacer normalmente en los Live que yo hago, normalmente yo hablo y al final me hacen preguntas, pero me gustaría interactuar un poco más con ustedes. Y me gustaría que me comentaran ahí por escrito qué momentos en sus vidas ustedes han sentido vulnerables y en incertidumbre y si han podido manejarlo. Y de qué forma han podido manejarlo antes de yo darle, digamos, mis cinco tips para yo manejar la incertidumbre. Entonces, quisiera saber si ustedes han tenido antes alguna situación donde se han sentido en incertidumbre y vulnerables, ¿cómo lo han manejado? Yo les voy a poner ejemplos de situaciones, claro, no como la magnitud esta, pero sí que nos llevan también a esa sensación de no saber, ¿sí? Una, por ejemplo, es cuando vas a una entrevista laboral. Sí, cuando vas a una entrevista y las personas que te entrevistan te dicen, bueno, nos comunicaremos luego con usted y le diremos si queda o no queda en el trabajo, ¿no? Digamos que si se demoran un día, dos días, una semana, de acuerdo al tiempo que se demoren, porque a veces nos dicen cuándo, a veces no nos dicen cuándo, estamos en incertidumbre, no sabemos si nos van a tomar, no nos van a tomar, no tenemos una noción y pasan las horas, pasan los días y estamos en esas emociones, ¿sí? Entonces, digamos que es parte de, o cuando nos vamos a hacer un examen al médico y tienen que descartarnos alguna enfermedad y nos dicen, bueno, ya te hiciste el examen, regresa de acá unos dos días para que recojas el resultado, ¿no? Entonces también estamos a la espera de y no saber o no tener información de lo que nos está ocurriendo. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros la incertidumbre? ¿Sí? Y partiendo de eso, también quería comentarles que nosotros somos seres humanos y al fin y al cabo no tenemos certeza al 100% de nada. Bueno, de lo único que tenemos certeza es de que vamos a morir en algún momento. De eso sí tenemos total certeza, de que vamos a morir y de que todos vamos a morir. Entonces, digamos que certeza de eso tenemos. No tenemos certeza si vamos a morir 10 días, 20 días, un año, cinco años. Entonces, digamos que en primer lugar hay que aceptar que la incertidumbre es parte de la vida. ¿Sí? No tenemos certeza de nada. Nosotros nos inventamos mecanismos de defensa. inventamos esto del preocuparnos, el del querer controlar situaciones, momentos, vivencias, relaciones. Lo más que podamos controlar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos organizamos, planificamos, nos organizamos, verificamos, hacemos nuestro cronograma, intentamos que todo se cumpla como queremos y es nuestra forma de lidiar con la incertidumbre. Ojo, con eso no quiero decir que no es bueno planificar, ni organizar, ni nada de esas cosas. A lo que doy es, hay muchas cosas que nosotros podemos manejar que pueden estar bajo nuestro, podría ser nuestro control a un nivel de porcentual grande, ¿sí? Digamos, 60, 80%. Mi trabajo, mis relaciones. Pero hay situaciones en la vida como esta que no tenemos, digamos, el porcentaje baja. No tenemos control sobre esto. Ni siquiera podemos saber qué hacer, saber cómo lidiar, cómo manejar. Claro, podemos tener una noción de cómo manejar la situación, pero como es algo totalmente nuevo, no tenemos muchas herramientas, ¿sí? Entonces, para poder controlar. Sin embargo, podemos empezar a lidiar, a aceptar y a manejar la incertidumbre, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, pregunta con respecto? Hola, Mario, hola, Michelle, hola, Javier, hola, Jackie, hola. ¿Hampuy? ¿Cómo estás, Alexander? ¿Cómo estás, Rodi? Por aquí. Entonces, eso, ¿no, chicos? Y, bueno, como les comento, el primero es aceptar que nosotros no tenemos el control de la situación, que nosotros no manejamos la situación, que podemos sentir como la ilusión de controlar, sí. Es más, en algún momento, en el webinar anterior creo que hice, yo les comentaba que ni siquiera podemos controlar si queremos respirar o no. O sea, yo no puedo decir, ya, quiero respirar solo tres minutos, o dejar de respirar cinco minutos. No podemos, o sea, porque nuestro cuerpo nos pide el recibir el aire. Entonces, ni siquiera eso podemos, este, de alguna forma controlar nuestro cuerpo, ¿sí? Chicos del Facebook, quisiera saber si me están viendo, ¿sí? Por favor. No estoy segura si estoy en Facebook. Voy a escribirles. Muy bien. Es que no sé, no sé si estoy en las dos redes, pero, bueno, continuamos porque en Instagram sí estoy pendiente. Muy bien, entonces, hasta entonces, sabemos que la incertidumbre es parte de la vida, sabemos que no podemos controlar lo que ocurra afuera, nuestro nivel de control de las situaciones que están ajenas a nosotros es muy bajo. Y el primer paso para mí, para lidiar con la incertidumbre, sobre todo en estos momentos, es primero aceptar. Aceptar que solo puedo controlar lo que está a mi alrededor o lo que pasa conmigo, ¿sí? Digamos, de alguna manera controlar podría ser la palabra o conectar con esto, con la realidad, con el presente, con el hoy, con el ahora. Entonces, ¿cómo puedo yo conectar con el ahora? Desde disfrutar el día a día, el estar, gracias, Joana, ahora sí, ahora sí les voy leyendo. Gracias, sí se ve, me dice. Ok, ahora sí les hablo a ustedes también, estaba hablando a los otros los de Instagram. Entonces, eso, ¿no? El primer paso que yo hago es enfocarme en el presente, en lo que sí observo, en lo que sí sé. Eso a mí me genera confianza y seguridad de algo que sí, ¿no? Porque la incertidumbre me genera inseguridad y desconfianza podría ser, o el no saber qué va a ocurrir me puede generar. Y ahí también es observar cómo está nuestra autoestima, cómo está nuestra autoconfianza. Porque si yo no tengo mucha confianza en mí misma, no sé lidiar con mis inseguridades, y pasa ese tipo de cosas, pues va a ser mucho peor. Sí, es como por dentro ya yo vivo en incertidumbre. Entonces, el general control afuera me genera, digamos, seguridad, ¿no? Es como compensar la inseguridad dentro con la seguridad afuera. Pero cuando afuera ya no está, ya no puedo controlarlo de afuera, entonces está la inseguridad o lo que yo considero como incertidumbre o como el no saber qué va a ocurrir, más lo que yo siento de mí misma, el no conocerme, el no saber cómo, qué voy a hacer, cómo voy a reaccionar, qué me va a ocurrir, cómo voy a lidiar con estas cosas más adelante. Todo eso va a ser mucho peor. Entonces, esta falta de saber externa más mi falta de seguridad interna va a ocasionar que yo haga crisis de pánico, de ansiedad, depresión, y muchas más cosas. Entonces, por eso se habla mucho de que lo que ocurre afuera, en realidad, cómo lo tomemos, es lo que nos ocurre internamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el enfocarme en el aquí y en el ahora, el cómo me siento yo conmigo, tengo seguridad de quién soy, de qué me gusta, de lo que disfruto, lo que me hace feliz, me puede ayudar a lidiar con la situación actual, el observar qué sí tengo. Ya, yo tengo un lugar donde vivir, tengo familia que está bien, tengo alimentos, tengo un trabajo que pueda hacer a distancia, y si no tengo un trabajo, podría enfocarme en, bueno, ese es otro paso más adelante, ¿no? De qué puedo hacer después, pero digamos, qué es lo que sí tengo hoy, tengo tranquilidad, tengo paz, tengo mi familia sana, puedo llamar por teléfono, puedo conectarme con ellos, de alguna manera es disfrutar lo que sí tengo, para sentir que recupero de alguna forma el poder, porque al sentir que no sé nada, y ya sea interno y externo, eso nos puede llevar a crisis, nos puede llevar a ataques de pánico, nos puede llevar a depresión, nos puede llevar, sí, entonces hay que cuidar la salud mental, ojo que estos cinco pasos para manejar la incertidumbre, nos va a ayudar, sin embargo, si nos damos cuenta, que nos falta el tema de la autoestima, la seguridad, la autoconfianza, el cómo lidiar, el después de la cuarentena, yo les sugiero que busquen ayuda profesional, como en todos mis talleres, o sea, en todos mis webinars, porque es muy importante, esto que nos está ocurriendo, hoy nos entrega una información valiosa, que tiene que ver con nuestra salud mental, y eso es súper importante, entonces, primer paso, como les dije, el vivir el presente, el aceptar que la incertidumbre es parte de la vida, y como les comentaba al inicio, ustedes en algún momento han pasado por situaciones de incertidumbre, cuando se han hecho algún examen, cuando han ido a una entrevista, cuando la decisión no dependía de ustedes, entonces dependía de alguien más, y les dijeron que tenían que esperar, entonces, eso es cómo voy a lidiar con esta situación, hoy, tenemos que esperar, entonces, el manejar la incertidumbre, es aprender a esperar, sin entrar, o viendo también qué emociones aparecen, el segundo, el segundo punto, que yo tomo es como, ok, vivo el presente y todo, pero igual me aparecen temores, miedos, pensamientos, preguntas, inquietudes, mi cuerpo se pone, se fastidia, se pone ansioso, y lo que yo les, lo que les diría yo que hagan ahí, es hacer una lista de todos los pensamientos, temores, preocupaciones, que aparecen, ¿sí? Hacer una lista, para escuchar también, qué le pasa a nuestro cuerpo, porque yo he leído en otros, en otros, en otros, digamos, post, ¿no? Que hay que, mantenernos ocupados todo el tiempo, no hay que pensar y todo, entonces, lo que yo creo que ahí estamos haciendo es distraernos de, pero eso nos va, en algún momento nos puede aburrir, porque la rutina también aburre, entonces lo ideal no es escapar de, sino es tratar de entender qué nos ocurre, y no solo tratar de entender, sino observar, ¿sí? Observar sin juicio, ser muy compasivos con nosotros mismos, ¿sí? que tengo que hacer ejercicio, sino darnos un tiempo para escuchar, qué nos está ocurriendo, no es tratar de evadir la emoción, o tratar de evadir lo que nos está ocurriendo, porque eso nos puede ocasionar más ansiedad, entonces, yo agarro una hoja y empiezo a apuntar, hola Noé, hola Riqui, entonces lo que podemos hacer es apuntar, qué cosas o qué pensamientos están pasando en mi mente ahora, ¿no? Miedo a qué tengo, cuáles son mis temores, cuáles son mis preocupaciones, quizá mi preocupación es no poder pagar las cuentas el próximo mes, que se enferme un familiar, que cuando vuelva a trabajar no me paguen lo mismo, que me bajen el sueldo, que quizás este, no sé, tantas preocupaciones, y ahí les puedo yo pedir que también los que están en Facebook o en Instagram, que me comenten ahí, que me comenten qué tipos de preocupaciones sienten con esto que estamos viviendo en la incertidumbre, ¿sí? Les voy a pedir que por favor participen también para yo poder, y todos aprendemos también aquí, o sea, vamos viendo que nuestros temores no solo son nuestros, si no son de la mayoría de las personas, y como les comento, la idea tampoco, si bien es cierto, es no llenarnos de muchos, de muchas noticias sobre lo que está ocurriendo hoy, sin embargo, también es importante aceptar la situación, que si estamos viviendo una situación difícil, que estamos viviendo una situación de incertidumbre, que hemos aprendido que somos vulnerables, ¿sí? La histeria colectiva, que gente se levante y no acate las normas, sí, puede que estén en negación, si también es un mecanismo de defensa, el de repente pensar que esto no es tan grave, el pensar que a ellos no les va a ocurrir, el pensar de que, ojo, estoy hablando de las personas que sin necesidad de salir a la calle lo hacen, por ejemplo, yo me he dado cuenta que acá hay gente, acá por mi barrio hay personas que tienen perros, y bueno, una vez al día, pero a veces yo veo que la misma persona está con el perro, tres veces al día, y es porque a veces yo escucho que el perro empieza a ladrar, y voy a ver a la ventana, y es el mismo perro, y es el mismo perro, entonces, ya tiene, y es más, cuando no había cuarentena, yo no veía ese perro acá en mi jardín, pero ahora lo veo todo el tiempo, entonces, tiene que ver también con cómo yo puedo manejar, puede ser que estén en negación, puede ser que no me guste estar encerrado, y que tenga que estar saliendo, puede ser en realidad muchos factores, puede ser que yo, a mí no me gusta que me digan qué hacer, entonces es rebeldía ante la norma, ojo, pueden ser muchas cosas, yo tendría que preguntarle a la persona, qué hace que tú, sabiendo que hay cuarentena, que te puedes enfermar, y encima, son personas que están en el grupo vulnerable, que son personas que podrían enfermarse en cualquier momento, porque tienen más de 65 años, yo podría acercarme a preguntarle, pero yo estaría invadiendo ese espacio también, entonces, lo que yo considero es como, qué cosa hace que una persona, salga a pesar de la norma, que salga sin la necesidad, porque como yo veo a la persona, no es que salga a vender algo, porque no tiene nada que comer, o porque tenga que ir a comprar, o sea, sale, yo creo que sale más por la ansiedad, de no poder estar encerrado en un solo lugar, entonces, detrás del comportamiento, se activan muchas emociones, porque las emociones nos llevan a actuar, entonces, puede que sean los temores, la preocupación, la rebeldía, pueden ser muchas cosas, eso es lo que tengo que eso pase, entonces, si las personas no reflexionan sobre su actuar, y que su actuar puede perjudicar a otras personas, ahí viene el problema, o sea, como justo hablábamos ayer en el taller que hicimos en Ikigai, el tema es que nosotros, al actuar, no solo nos perjudicamos a nosotros, sino es como un tema ecológico, o sea, lo que yo haga puede perjudicar, directa e indirectamente, a muchas personas, y creo que no hay una conciencia de eso, yo creo que todavía hay muchas personas que somos bastante egoístas, y que solo pensamos en lo que nosotros queremos hacer, y lo que nosotros queremos, o lo que nosotros sentimos, entonces eso también nos lleva a reflexionar sobre cómo vivimos en comunidad, sobre si realmente estamos comprendiendo, y si nos comprometemos con la comunidad, y entendemos que lo que nosotros hacemos, no nos afecta solo a nosotros, sino a otras personas también, ¿sí? Entonces, la incertidumbre genera en cada persona diferente emoción, y puede, y en diferente nivel, entonces, ¿cómo así? por ejemplo, puede que yo también tenga miedos y temores, pero como yo ya he venido trabajando en mis temas interiores, he venido soltando los miedos, he venido trabajando mis creencias, y también aplico, digamos, mis, este, el de apuntar, o el de hacerlo mentalmente, de que tengo miedo, cuáles son los temores, este, son reales estos temores, no son reales, están bajo mi poder, no están bajo mi poder, para eso también yo les pido que, en esto de apuntar, vayan a mi, este, al Facebook Live que hice la semana pasada, sobre manejo de ansiedad, porque ahí está más específico, hoy vamos a hablar específicamente de la incertidumbre, ¿sí? Aquí aprendemos a convivir más con la familia, y a valorar, ya que por rutina estábamos afuera trabajando, estudiando, súper rosa, entonces sí, eso es lo que nos brinda también este espacio, entonces en la incertidumbre nosotros podemos ver, qué sí tenemos, qué sí podemos manejar, ¿sí? En primer lugar, luego en segundo, como les digo, si aparecen estos miedos, apuntarlos, para luego observar si son reales o no, y si son reales, qué acción puedo tomar, y ahí podemos ocuparnos de esas acciones, podemos llamar a nuestros bancos, pedirles a familiares que nos apoyen, para de repente, si vendemos cosas, si necesitamos dinero, si, bueno, en lo que nosotros realmente queramos que nos apoyen, conectar con las personas que nos pueden ayudar, ¿sí? De repente estoy muy ansioso, puedo llamar a un amigo o un familiar para contarle cómo me siento, eso también ayuda mucho, el aceptar la emoción y el buscar ayuda, ¿sí? Por favor, si en algún momento ustedes tienen algún ataque de pánico, tengan la libertad, ahí la mayoría de los chicos tienen mi número, y si no, en mi fanpage también está mi número, tengan la libertad de dejarme un audio en WhatsApp, de repente, no llamarme, porque a veces ando en reuniones, o ando en sesiones, y no siempre contesto el celular, pero sí siempre escucho los audios, y ya el hecho de dejar un audio, de sacar la emoción, el de aceptarlo, es bastante, entonces, tienen mi permiso para dejarme audio, si en algún momento les da un ataque de pánico, lo otro sería también buscar ayuda, ahora yo he visto que en Facebook hay bastantes centros, donde les pueden brindar apoyo terapéutico y psiquiátrico gratuito, entonces busquen por favor, ayuda siempre, no se queden con esto, porque yo escuché ayer, creo que salió un chico que le dio un ataque de pánico, y salió a la calle, y los policías pensaron que estaba pues con el COVID, porque respiraba muy agitadamente, entonces se asustaron, la idea no es llegar a ese punto, porque nosotros vamos dándonos cuenta también cómo estamos corporalmente, vamos a darnos cuenta, si ya empezamos con estas sensaciones de falta de respiración, no lleguemos al extremo de hacer un ataque de pánico, y si lo hacemos, como les digo, podemos buscar ayuda, llamando por teléfono, hablando con alguien, o de repente poner una música de meditación, y trabajar las respiraciones, eso también puede ayudarnos a bajar la tensión, ¿sí? Entonces, punto número dos, como les dije, ocuparnos de los miedos o los temores que sí podemos accionar, ¿sí? Y para no andar todo el tiempo en la preocupación, sino en la ocupación, nos ocupamos, ¿sí? Entonces, ya tenemos el punto número uno, que estar presentes, el disfrutar, el conectar, el qué sí puedo hacer hoy, el qué sí, en qué sí me puedo ocupar, ¿sí? El punto número dos, hacer una lista de los miedos y temores que nos aparecen, ver cuáles son reales, cuáles no, y de los que son reales, pedir ayuda, si es que lo necesito, y resolver, si es que lo necesito, ¿sí? Otro que yo hago es como observar y ver, transformar la situación, verlo como una oportunidad, en vez de verlo como un problema, ¿sí? Puede ser un poco difícil ahora, pero podemos cambiar el chip, ¿sí? Entonces, yo observo que esta situación, ¿qué me está regalando? ¿sí? ¿Qué me está regalando? Desde un punto de vista, por ejemplo, a mí, me regala la oportunidad de hacer este tipo de transmisiones más seguidas que antes no hacía, me regala el conocer personas nuevas, me regala el conectarme conmigo, con mi familia, el vivir en austeridad para ahorrar, porque no tengo ingresos, el vivir con lo necesario, el disfrutar de lo simple, el darme cuenta de lo que más me importa es mi familia, el sentir que la vida es efímera, ¿sí? Somos bastante vulnerables, ¿no? El apreciar la naturaleza, el conectarme con lo gratuito, ¿no? El sonido de las aves, el cielo limpio, el aire limpio, el disfrutar el sol, el solo mirar el sol y sacar mi cara por la ventana y sentir que estoy disfrutando del sol. Entonces, eso, ¿no? Eso es un poco lo que me regala. ¿Qué oportunidades me brinda? La oportunidad de adaptarme a esta situación, ¿sí? Eso es un regalo, el cómo nos adaptamos, qué tan flexibles somos para adaptarnos a la situación. Las personas que se creían muy flexibles, ahora es, digamos, la prueba máxima de flexibilidad, qué tanto nos hemos adaptado a esto. Las universidades han tenido que adaptarse a hacer sus programas y sus cursos virtuales. Yo creía plenamente en que todo lo vivencial era lo máximo, ahora me doy cuenta que lo virtual también tiene impacto y también funciona súper bien, mejor de lo que yo creía. Entonces, también he desafiado los juicios que yo tenía con respecto a lo virtual, a lo online, a lo tecnológico. Entonces, para mí también ha sido un desafío y es maravilloso el saber de que esto es una gran oportunidad para llegar a más personas, ¿no? Porque de repente en un taller yo puedo llegar a 30 personas, pero de repente haciendo un live puedo llegar a 2.500 personas. Y es parte de mi misión, como veíamos ayer en el IKIGAI, parte de mi misión tiene que ver con el crear espacios para generar conciencia del autoconocimiento, del desarrollo personal, de conectar con los demás. Entonces, es súper bonito el observar que desde aquí también puedo hacerlo. Y para mí es un aprendizaje bastante grande, ¿no? Entonces, eso, cambiar, digamos, el observar esto como de problema, cambiarlo a oportunidad y de repente observar que estos momentos que nos generan miedo también nos podrían llevar a la curiosidad, ¿sí? Como ustedes recuerdan cuando estaban pequeños y sus padres les compraban en Navidad a la mayoría los regalos y venían envueltos y ustedes no sabían qué había, pero sentían que lo que había era algo que ustedes querían. Y había una curiosidad por abrirlo y ver qué es lo que me han comprado, ¿sí? Entonces, eso, cambiar el miedo por curiosidad, el estar curiosos de todo lo que vamos a aprender de nosotros, de nuestra familia, de nuestras relaciones, tanto la relación con nosotros mismos como la relación con los demás, la relación con la Tierra, cómo va a cambiar la relación con la madre o con la Pachamama o la madre Tierra, como ustedes le digan, cómo vamos a cambiar como seres humanos, cómo eso nos va a ayudar a evolucionar, ¿sí? Porque si nosotros aprendemos de este episodio de nuestra vida y salimos aprendiendo sobre nosotros mismos y cuidándonos mejor para poder cuidar a nuestra madre Tierra, eso ya es valiosísimo. Eso va a generar un impacto en nuestras relaciones. En primer lugar, la relación con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso, cambiar el miedo por curiosidad y el problema por oportunidad. Punto número cuatro, diseñar planes de contingencia desde la curiosidad. Por ejemplo, planificar qué cosas podríamos hacer en lo que nos queda de cuarentena, ¿no? Para ir viendo cómo nos vamos a adaptar a este nuevo mundo que viene después de la cuarentena. Porque lo que viene después, que es incierto, probablemente sea con impacto económico, con que de repente yo ya no pueda hacer lo que hacía antes. O sea, en mi caso, más aún todavía, porque yo trabajaba con grupos. Entonces, yo creo que de aquí hasta que yo vuelva a trabajar con grupos pueden pasar tres, cuatro, cinco, seis meses. No lo sé. Espero yo que sea menos. Pero también tengo que considerar de que es un proceso. Si esto va a ser un proceso, ¿por qué no? Todavía no hay una vacuna. Si también ser realistas e informarnos de qué cosas van a cambiar. Y cómo esto nos va a generar que podamos adaptarnos y que podamos ver otras formas de hacer nuestro trabajo cumpliendo las medidas de seguridad también, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora también estoy diseñando un plan para poder hacer mi trabajo desde otro punto de vista, desde como otras tecnologías, desde otra forma, ¿sí? Entonces, es planificar. El punto número cuatro para mí es planificar. ¿Qué voy a hacer en este tiempo? ¿Cómo voy a usar mi curiosidad? ¿Cómo voy a usar mi creatividad? Porque en las dificultades se pone a prueba nuestra flexibilidad que viene con la creatividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo manejar? ¿Cómo puedo yo hacer que mi creatividad aparezca? Ingeniármela para poder... Justo ayer en el taller, y vuelvo a comentarles en el taller que tuvimos en Ikigai, que era el sentido de vida, veíamos los que eran los dones y talentos. Y en los talentos había cosas como para, este, ¿por qué me pagarían, no? Este, y en qué soy bueno. Entonces, yo comentaba que yo sé hacer también queques, entonces que también me podrían pagar por eso. Entonces, era como mi creatividad en tiempos difíciles. No siempre voy a hacer lo que quiero hacer y no siempre voy a hacer lo que siempre hago, pero siempre puedo aprender cosas nuevas y siempre puedo adaptarme. Porque esto va a ser, digamos, una etapa. Entonces, entender también que esto es una etapa, ¿sí? Entonces, hola Carolina. Entonces, esto tiene que ver con cómo usamos nuestra creatividad para diseñar un plan de contingencia. Eso nos puede ayudar en esta situación o en general en cualquier situación. Usar mi creatividad, observar qué cosas puedo seguir planificando, seguir organizándome desde lo que yo quiero hacer en el futuro. Eso nos va a ayudar a sentir que también vuelve de alguna manera nuestro saber, ¿no? El saber que yo tengo herramientas, el saber que tengo talentos, que tengo dones y que puedo sobrellevar la situación, que puedo sobrellevar esta situación y de repente, si ya puedo aprender a manejar esta situación, puedo aprender a manejar muchas otras. Eso también me va a ayudar en mi autoestima, en ser resiliente, en adaptarme, en sacar lo mejor de cada situación, en ver el para qué, el para qué ocurrió esto, ¿sí? Entonces, la incertidumbre nos genera también estos espacios de creatividad, ¿sí? Y lo último que yo hago, ya lo suelto, ¿sí? Porque todo el tiempo no ando dando o buscando respuestas y buscando qué hacer y todo. Lo suelto. ¿Cómo lo suelto? Confiando, tener esperanza y tener confianza en mi capacidad, en seguridad en lo que yo puedo aprender a manejar, confiar en que lo que ocurra, yo voy a saber manejarlo, yo me voy a poder adaptar, ¿sí? En que siempre puedo pedir ayuda, en que no estoy sola, en que puedo aprender cosas nuevas que me puedan ayudar, ¿sí? Yo les comento, mientras ustedes van poniendo sus preguntas, pueden preguntar, yo les comento que yo he trabajado casi de todo, sí, digo casi porque no he trabajado de todo, pero yo les comento que yo he trabajado desde los, ay, ya ni recuerdo, pero más o menos 20, 21 años, antes he apoyado, digamos, cachueleado, ¿no? Pero he trabajado desde chiquilla, ¿no? Cachueleaba en la chácara de mi abuelo, me iba a cuidar las frutas, me iba a apañar algodón, luego vine a Lima, fui en algún momento anfitriona, en otro momento importaba productos chinos, vendía, en otro momento he vendido joyas de plata, en otro momento vendí ropa, ropa de niños, ropa de adultos, luego trabajé en aerolíneas, luego trabajé en agencia de carga, en agencia de viaje, en una empresa que hacía eventos también, ¿qué más he trabajado? Hasta me metí en algún momento a estos negocios multinivel, que no me fue muy bien, ¿qué más he hecho? A ver, he apoyado a una prima a vender polladas por fondos, ¿qué más he hecho? Esto, esto, ¿qué? A ver, ah, en Japón trabajé en un almacén, un día, un día nomás, en un almacén que fue como un cachuelo también, ¿qué más? Yo creo que podría trabajar en cualquier cosa, yo tengo la seguridad que aprendo rápido, ah, he sido community manager, este, y bueno, este, yo, yo creo en lo que yo puedo hacer, yo creo que me puedo adaptar, yo creo que si bien es cierto, a mí me apasiona y me encanta mi trabajo, si es que no lo puedo hacer en algún momento, lo podría hacer a la par adicional, hacer otras cosas, pero también creo en mi capacidad de adaptarme y de que todo trabajo dignifica a la persona y que tengo muchos talentos y puedo descubrir más talentos en las crisis. Entonces, yo llegué a este mundo del autoconocimiento a través de una crisis personal que tuve y agradezco al universo hoy que esa crisis me ayudó a poder aprender de mí y hoy también brindar estas herramientas a las personas. Entonces, este, sí, se había cortado la señal, ahora volvió en Instagram. Entonces, les pido yo que en estos últimos 15 minutos que nos quedan, me hagan todas las preguntas que ustedes quieran o deseen. La próxima semana, si no es esta, la próxima semana voy a hacer un taller también gratuito de autoestima y también otro de comunicación asertiva. Así que los que quieran recibir información, por ahí que me escriban o me dejen sus datos para yo después mandarme mi información. ¿Sí? Como les comento, esto va a pasar, pero las situaciones de incertidumbre en nuestra vida se van a mantener de una u otra manera porque no tenemos el control de todo. Lo importante es aprender a conectarnos con nosotros mismos, a saber qué sentimos, ¿sí? Más allá de intentar distraernos de lo que nos pasa, digamos, intentar no ver ningún tipo de noticia e intentar no cerrar, o sea, como estar en nuestra burbuja, nos puede ayudar, sí, nos puede ayudar, pero la idea es aceptar la incertidumbre, aceptar los miedos, escucharlos, porque cada emoción tiene un mensaje. Y si nosotros simplemente lo que hacemos es cerrarnos e intentar distraernos o desconectarnos de nuestras emociones, lo que vamos a hacer es justamente lo que no queremos que nos ocurra, que vamos a hacer ataques de pánico, depresión, ansiedad, en el cuerpo va a aparecer como una contractura muscular, con migrañas, con problemas gástricos, entonces, nuestro cuerpo somatiza, somatiza lo que nos ocurre emocionalmente y eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, hasta aquí ya les dejé los cinco pasos que yo uso cuando estoy en incertidumbre, aceptar que soy un ser humano y que vivir en incertidumbre es parte de aceptar que soy vulnerable y eso también me ayuda a mí a conectar más conmigo y a disfrutar porque como no sé qué me pueda ocurrir después, intento disfrutar de lo que tengo hoy, de lo que soy y lo que tengo hoy, que es lo más importante para mí, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me ayuda y también hago meditaciones, ¿sí? Medito en la mañana y hago baile en la tarde porque desde el tema corporal yo cargo mucha energía, entonces me gusta liberarlo. Eso es lo que yo hago. Entonces, chicos, tenemos diez minutos, bueno, nueve minutos para que puedan hacer sus preguntas. Estoy aquí atenta a escucharlos, así que por favor, Rosa, Alexander, Carolina, Ricky, Pepe, pueden hacer sus preguntas sobre la incertidumbre. ¿Por qué? Yo, yo hago la pregunta entonces, ya que ustedes no la hacen. ¿Por qué algunas personas les cuesta más que a otras? Se han preguntado eso, ¿por qué a algunas personas les cuesta más que a otras? Yo, por ejemplo, en realidad, al inicio sí me afectó un poquito, un día, dos días, pero luego me adapté rápido y ahora me gusta, ya que me está gustando quedarme aquí encerrada en mi casa. De los, no sé cuántos días llevamos, 23 días, ¿no? De los 23 días habré salido unas tres veces a lo mucho porque salí a comprar las cosas para, para la comida, ¿no? Entonces, este, y, y porque no había que comer, entonces, este, justo se había acabado la comida cuando nos tocaba a las mujeres y tuve que salir porque normalmente quien sale así una vez por semana es mi esposo. Pero yo prefiero quedarme aquí, ¿verdad? Que sí, prefiero quedarme. Me gusta mucho estar, desde antes, ¿no? Desde antes me gusta mucho estar como en mi casa. Siento, me siento como, muy cómoda, muy cómoda. Entonces, ¿por qué algunas personas más que a otras, no? Tiene que ver, como les comento, con cómo están los miedos en nosotros. ¿Qué significa la incertidumbre para cada uno, no? Para algunas personas la incertidumbre les puede causar mucho miedo porque en sus vidas la espera, el esperar algo conllevaba de repente agresiones, de repente golpes, de repente castigos, ¿no? El esperar que alguien les dijera, por ejemplo, una noticia, ¿no? El no saber qué va a pasar le generaba eso porque normalmente estaba vinculado a situaciones dolorosas o situaciones difíciles, ¿sí? Entonces, puede que esto los conecte nuevamente con estas situaciones, el esperar, el no saber. A mí, el esperar, el no saber me conecta con las navidades, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido mi mamá y mis abuelos con regalos que yo no me esperaba. Entonces, yo sí no sabía que me iban a regalar y siempre me sorprendían. Entonces, para mí la espera, en este caso, bueno, sabemos que hay una pandemia, entonces, sí viene un temor, pero también viene el tema de qué nos regala esto, ¿no? Qué mensajes nos trae. Verlo más desde una forma más global, más holística. ¿Qué? O sea, ¿por qué ahora? ¿Para qué ahora? ¿Y qué mensaje me trae? Rosa, es cierto que la incertidumbre creo que disminuye cuando compartimos comentarios con nuestra familia o amigos por una llamada ya que estamos en la misma coyuntura y planteamos ilusiones entre nosotros. justamente lo que yo te comentaba, el saber de que no solo nosotros sentimos esto y compartirlo con otros ya es bastante. Eso nos genera comunidad, nos genera empatía, solidaridad, el apoyarnos, el saber que no estamos solos, eso nos ayuda porque entonces vemos lo que sí tenemos, disfrutamos de los vínculos, de las relaciones y nos sentimos acompañados y el sentirnos acompañados tanto en el miedo como en la tristeza lo hacen más llevadero. entonces eso era lo que yo les decía conéctense con las personas que aman ya sea por este videollamada por este llamada por mensajes de texto por audios y si los tienen físicamente también eso es muy importante la comunidad la comunidad yo tengo un whatsapp y los que quieran agregarse el whatsapp de comunidad que tengo pueden también pedírmelo yo les voy a mandar el link y nosotros o sea siempre estamos compartiendo cosas positivas mensajes yo les comparto este si tienen alguna alguna pregunta también las respondemos entre todos entonces sabemos que todos estamos pasando por esto sabemos que todos tenemos temores sabemos que todos estamos con un con un nivel de ansiedad porque es normal si es normal que nos ocurra esto yo a veces leo de que las personas intentan bloquearse emocionalmente y no es la idea porque vamos a llegar a ser crisis si es como nosotros somos como un contenedor de emociones mientras más emociones bloqueamos más llenamos este contenedor va a llegar a un punto donde ya no tengamos espacio y esto se vuelve una crisis entonces lo ideal es escuchar lo que nos pasa compartir con personas que están a nuestro alrededor que nos puedan escuchar que nos puedan compartir lo que a ellos también les ocurre y escuchar atentamente ojo no decirle a la persona no ya cálmate respira respira ya te va a pasar ya o sea eso no es lo recomendable desde mi punto de vista porque lo que estamos haciendo es bloquear la emoción lo que sí podemos es preguntarles cómo te sientes qué necesitas no de repente la persona te va a decir solo necesito que me escuches y ok aquí estoy para ti te voy a escuchar y escuchar y luego al final podríamos volverle a preguntar qué necesitas de repente la persona te puede decir necesito que me digas que todo va a estar bien y le decimos que todo va a estar bien sí eso es muy importante pedir lo que necesitamos si no lo pedimos no va a llegar si necesitamos hablar con alguien hablemos si necesitamos llorar lloremos si necesitamos escuchar una música de relajación la escuchamos pero entendiendo qué nos está ocurriendo internamente eso es muy importante hola Meli hola Diego hola Lucero entonces eso lo importante en la incertidumbre que es algo que nosotros no podemos controlar es aceptar aceptar y este aceptar no tiene que ser ay acepto feliz la incertidumbre no nos van a ocurrir otras emociones es así como cuando algo o como cuando nos llega la tristeza es algo que viene a través de una pérdida entonces yo acepto la tristeza y aceptar ojo no significa que me agrade no significa que me guste aceptar es yo acepto esto que sé que no está bajo mi control y que hay una situación que no tengo idea de qué es lo que va a ocurrir y eso va a venir con emociones el aceptar puede venir con rabia yo no quiero que esto pase pero lo acepto no me gusta pero lo acepto sí puede venir con rabia puede venir con miedo ay acepto la incertidumbre pero me da temor me preocupa sí es normal sí el aceptar la incertidumbre va a venir con emociones como preocupación temores rabia y luego cuando cuando aparezcan estas emociones vamos a observar qué pensamientos aparecen de cada emoción si es rabia es porque ahora porque si es pelearme con la situación si es tristeza he perdido el contacto con las personas que amo he perdido los ingresos económicos que iba a tener he perdido tal o cual cosa la tristeza viene con la pérdida y los miedos vienen con la posible pérdida de uy y si pierdo mi trabajo y si pierdo mis ingresos y si pierdo la casa en la que estoy y si pierdo oportunidades y si pierdo las metas que me había atrasado este año entonces eso es súper importante observarlo si y también como les comento observarlo no desde el drama de odio sino observar como uy bueno ya como me adapto ante esta situación como me adapto como como fluyo lo veo como ok la vida me está diciendo quizás no ahora pero me está abriendo otro espacio lo veo como una oportunidad que si puedo hacer ahora que si puedo manejar ahora que si puedo aprender de mí que puedo aprender de otro si entonces si en realidad es ahora cuando debemos dejar fluir la empatía porque todo es un proceso si yo escucho mucho esta palabra empatía 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 solidaridad empatía y ojo para ser empático tenemos que escuchar todas nuestras emociones si yo no me permito estar triste y no me permito tener miedo y no me permito estar molesto bien difícil que yo empatice con una persona que está triste que tiene miedo o que está molesta porque como yo puedo conectar mi emoción con la emoción del otro la empatía es conectar emocionalmente para ponerme en el lugar del otro si pero como voy a poner en el lugar del otro si no no escucho mi propia rabia no escucho mi propio miedo entonces la empatía es desarrollarla es primero antes de ser empático tenemos que saber manejar nuestras emociones si hay problemas con el instagram creo que se corta de rato en rato bueno vamos a dejar el instagram vamos a seguir con facebook entonces es muy importante porque la empatía no se da de la noche a la mañana la empatía es el resultado de gestionar nuestras emociones la empatía aparece cuando ya tenemos muchas emociones o ya hemos desbloqueado nuestras emociones y hemos trabajado nuestro ser interno emocionalmente si entonces si es un proceso el autoconocimiento es un proceso si chicos hubo un problema creo que en instagram se desconecta creo que hay mucha ahorita hay mucha demanda entonces lo que yo voy a hacer en el próximo live lo voy a hacer más temprano les parece a las 5 de la tarde yo creo que a esa hora no hay tanto no hay tanto este tanto tráfico en el tema de las redes entonces yo creo que la próxima lo voy a hacer a las 5 de la tarde para que no se corte igual en facebook va a quedar grabado entonces van a poder verlo nuevamente si entonces eso es muy interesante lo que vemos hoy si ustedes observen como las personas interactúan por las redes hay personas que todo el tiempo comparten todo lo negativo critican al gobierno y están todos así rabiosos si eso nos da a ver que por dentro tiene mucha carga de rabia si probablemente haya mucho resentimiento haya mucha mucho rencor por su propia vida por su propia historia si hay mucha gente que de repente ahorita también comparten muchas cosas tristes si entonces todo lo que hacemos habla de nosotros ojo no digo que uno sea mejor o peor que el otro no me malinterpreten solo digo de que nosotros somos lo que compartimos somos lo que hablamos somos como actuamos todo el tiempo estamos siendo nosotros y que en las crisis aparece lo mejor y lo peor de nosotros también si aparece nuestra luz maravillosa pero también aparece nuestra sombra y es parte de nosotros y ahí les pido compasión para no juzgar tanto no juzgarnos tanto y no juzgar tanto al otro porque el otro también está sufriendo también están pasando por cosas difíciles ahora yo observo que hay mucha gente que está tomando mucho alcohol en sus casas ¿no? entonces imagínense lo duro que debe ser para esta persona ojo no justifico su actitud solo es para entender toman tanto alcohol y el alcohol es también el alcoholismo las adicciones son mecanismos de defensa para poder distraernos de la realidad para poder sobrellevar para estas personas debe ser tan trágico esta situación tan dura que tienen que buscar una forma de desfogar una forma de desconectarse de esta situación y acuden al alcohol otros a las drogas otros a otro tipo de adicciones ¿no? otros a la agresividad entonces todos son mecanismos de defensa que se activan ante una situación crítica como la que estamos viviendo eso nos da información de cómo estamos nosotros emocionalmente más allá de si está bien o está mal que no es el objetivo de observar el objetivo de observar es ver qué puedo hacer yo con esto quizás la vida me está diciendo Dios la vida la coyuntura me está diciendo bueno parece que no estás tan o sea parece que tienes temas de salud mental por resolver parece que tienes heridas de la infancia que todavía no han sido sanadas parece que esta situación te está llevando al borde porque has venido en la vida siendo solo productivo hacia afuera y no has conectado con tu interior y con lo que realmente te hace feliz pueden ser muchos mensajes los que nos llegan hoy a mí me llegan mensajes cuando yo medito entonces yo siempre pido que me lleguen personas que me ayuden en este proceso de cambiar de lo vivencial a lo virtual y gracias a Dios me están llegando personas que me están apoyando y yo agradezco infinitamente el universo a Dios y a mis maestros que están siempre escuchándome y a quienes yo les pido lo que yo necesito entonces ahí cuando yo les hablaba de tengan fe de tengan confianza también es bueno que ustedes se apoyen en los seres en los que ustedes creen si es a Dios pídanle a Dios conscientemente si es a los ángeles a los ángeles a la virgen a la virgen al universo a quien ustedes crean porque para mí este yo acepto a todas las religiones a todos los creos y creo que todos tenemos derechos a elegir en quien creer así que nada yo ya voy terminando ya nos pasamos cinco minutos les doy un abrazo virtual enorme cualquier duda o consulta que tengan con respecto a la incertidumbre igual la pueden dejar a través de los comentarios entonces nada les dejo un fuerte abrazo me voy despidiendo de ustedes hasta una nueva oportunidad yo creo que la próxima semana también el próximo juez voy a hacer un webinar todavía estoy viendo si va a ser con respecto al manejo de la rabia en cuarentena porque me han pedido ese tema y sé que hay muchas personas que se han se han vuelto bastante este no un poco un poco agresivas y también como se han vuelto irritables entonces vamos a observar de dónde viene de qué heridas pueden venir y podríamos hacer un ejercicio pero sí necesito que participen en los ejercicios porque la idea es que ustedes me digan cómo se van sintiendo así que nada yo me despido por aquí de Instagram chau chicos igual pueden verlo por Facebook o por la historia que va a estar conectada aquí así que me despido por aquí por Instagram nos vemos pronto muy bien y por aquí por Facebook nos vemos pronto también un fuerte abrazo virtual y estamos en contacto